Después de mucho tiempo en la provincia del Chaco, el primer caso de la ismaniasis, se trata de una bebé de un año y medio, oriunda de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fue derivada aquí en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de Resistencia. En la tarde del día de hoy, Noticiero 9 ha dialogado con la directora de este nosocomio. Estamos hablando de la doctora Alicia Michelini, dando más detalles acerca de este caso. El niño vino con un estado como esta patología, un cuadro en realidad hematológico. No fue el primer diagnóstico que se sospechó y haciendo un estudio, digamos, que es de la punción de lo que llamamos la médula ósea en los pacientes que tienen alguna enfermedad hematológica, o sea, de la sangre, la hematóloga al ver, digamos, lo que llamamos el frotio, o sea, las gotitas de sangre que se analizan, ahí se ve el movimiento de los parásitos. O sea, ahí ya se tuvo la primer sospecha de ismaniasis y ese estudio se mandó a un laboratorio de Buenos Aires de Amalbrano, de ellos confirman el diagnóstico de este tipo de ismaniasis. La ismaniasis puede haber cutánea y la otra forma, la grave, digamos, que es la visceral, o sea, cuando toma órganos importantes, el hígado, el vaso, o sea, que son lugares de gran reservorio de sangre dentro del organismo. Entonces, esa es la trascendencia que tiene el tipo y la presentación del caso, y eso es lo novedoso porque en Chaco no teníamos lo que llamamos que sea puro de la provincia del Chaco, o sea, pueden venir de otros lugares, pero no que sean de acá. Es chiquito, tiene tres años y piquito, o sea, esto es lo que llamamos la ismaniasis autóctonas porque el niño no se fue a ningún lado, estaba acá en su casa. La trascendencia del caso, en realidad, lo que significa la protección de los animales que tenemos, o sea, este bichito, digamos, este virus, este parásito, perdón, que produce esta enfermedad, la transmite un insecto, que suele ver en el ambiente tipo mosquito, que le decimos el carachay. Bueno, ese infectado, o sea, toca o pica, muerde al perro enfermo, va y pica a un humano, ahí está la forma de transmisión, o sea, tipo el dengue, pero otro bichito y transmite este parásito, esa es la trascendencia. Entonces, los animales tienen que estar protegidos, porque generalmente son animales que están enfermos y son los que transmiten. Entonces, ese es el cuidado fundamental, la limpieza donde viven esos animales. Este niño llevaba ya varias semanas internado, o sea, lo novedoso fue la confirmación del laboratorio de que es una lesmanía seviceral, obviamente que estaba cumpliendo su tratamiento específico, digamos, para la lesmania, y bueno, en el día de hoy ya estaban ya saliendo de alta, obviamente que tiene que continuar con el tratamiento, ¿no? O sea, está bajo seguimiento, pero sí ya puede, o sea, digamos, está fuera de peligro. Pero por eso digo, la trascendencia es saber que tienen que limpiar porque existe y este es el ejemplo de que existe este tipo de enfermedades tan complejas.